Buenas tardes a todas y todos vecinos de aquí, de la Colonia Constitución de 1917. Quiero agradecer este encuentro. El día de hoy venimos ante ustedes a solicitar su apoyo para continuar con la transformación de Iztapalapa, para continuar con la transformación del país y de la ciudad. La propuesta que hoy traemos y que tiene que ver con el programa del próximo gobierno es pasar de un camino seguro a una comunidad segura. Y eso implica la iluminación de todas las calles de Iztapalapa. Eso implica un gran esfuerzo. Así que despedimos por la frente en alta a pedirles su apoyo. A pedirles que el 6 de junio voten por Morena. Voten por la coalición Juntos Hacemos Historia. ¡Viva Iztapalapa Libre! ¡Arriba corazones! ¡Iztapalapa avanza! ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias!